El IBEX no levanta cabeza y se deja lo que va de semana un 6,4%, a pesar de que los descensos de hoy han sido menos pronunciados que los de ayer, ha retrocedido un 2,45%. En algunos momentos de la sesión parecía que iba a salvar el soporte técnico que encontraba en los 9.357 puntos, finalmente esto no ha sido así y ha cerrado en los 9.250. El importante rebote se ha producido a raíz de que la Generalitat catalana haya confirmado el primer caso de coronavirus en la península. Además se ha confirmado otro en las Islas Canarias. Cabe recordar que en Tenerife hay todo un hotel en cuarentena. Dentro del selectivo solo 3 compañías han conseguido cerrar en verde, se trata de Cegnes, MassMobile y Mediaset. Recordemos que la italiana cerró ayer con importantes caídas. Estos retrocesos también se están dejando ver en Wall Street, que al cierre del mercado europeo está registrando fuertes caídas a pesar de que ha conseguido abrir con un ligero rebote. En otros mercados el barril de Brent está cayendo un 1,6% y se cambia a 54 dólares, mientras que el euro sube ligeramente y se cambia a 1 dólar con 8 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com